Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia de prensa matutina, ayer para ser precisos, anunció que salía ya a la venta su nuevo libro, su más reciente libro, que se llama Hacia una economía moral. Entonces, ayer en la conferencia de prensa, el presidente leyó algunos párrafos de su nuevo libro. Y en uno de los párrafos que el presidente seleccionó para leer, se refirió a Hernán Cortés, sí, sí, a Hernán Cortés, al conquistador español. Lo hizo de esta manera. A ver, vamos a escuchar completo qué dijo el presidente López Obrador sobre Hernán Cortés. Apenas desembarcó en Veracruz el conquistador Hernán Cortés y sin ningún fundamento legal, porque eso se puede probar, no había ningún fundamento legal. Se autonombró alcalde, fue el primer fraude. Y jefe del ejército invasor. Décadas después, como cinco décadas, uno de sus soldados, el famoso historiador Bernal Díaz del Castillo, que llegó con él, denunció que el reparto del tesoro de Moctezuma se verificó de manera irregular, porque antes de la distribución, antes de que lo repartieran, cito textualmente lo que dice Bernal, faltaba la tercia parte de ello, que lo tomaban y escondían, así por la parte de Cortés, como de los capitanes y otros que no se sabían. Bueno, pues esta es la alusión a Hernán Cortés, a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el texto de su libro, leído en la conferencia de prensa matutina, pues llamó a ser, o calificó como el primero que cometió fraude, fraude electoral, porque sin haber sido electo, se autonombró alcalde, ¿no? Bueno, este, no se quedó sin respuesta el tema, y no se quedó sin respuesta por lo siguiente, porque en España, por lo menos un sector político de España, le ha puesto ya al tema, una suerte de ultimátum, para decir, a ver, el presidente Andrés Manuel López Obrador, insiste con que los españoles somos responsables, responsables de la desgracia cultural y social y política de México. El partido político español Vox, que no es cualquier partido político, o sea, no es, no es un partido chiquito, es la tercera fuerza política en España, lanzó un fuerte reclamo al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien llamó mediocre con ínfulas. Así publicaron un tuit, un mensaje desde la cuenta oficial de Vox, es este partido político español, dice, alguien debería decir a este mediocre con ínfulas de México, que México es independiente desde hace 200 años, que deje de pelearse con Hernán Cortés, que lleva más de 400 años muerto, y que esa gallardía que demuestra debería practicarla con Maduro, que sigue matando. Duro mensaje, fuerte mensaje, y ya les digo, no es menor. Es decir, en algún momento, este partido político, así como están las cosas en España de revueltas, pues este partido en algún momento se convierte en gobierno, en fin, eso ya se verá. Ya les digo, el asunto es que la interpretación, digamos, o la, 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 forma en la que los españoles, un sector, no todo España, un sector de España, interpreta estas insistentes y constantes llamados del presidente a que pida disculpas a España, y que traiga temas con el asunto de la, de la conquista, dicen, bueno, no puede ser que, eh, que el presidente, que el presidente, este, este, dedique tanta energía a estarle reclamando eso a España y no esté viendo otros asuntos que acontecen en América Latina como lo que pasa en Venezuela. hasta el momento ni la cancillería mexicana ni la cancillería mexicana ni la secretaria de las zonas exteriores ni la secretaria de gobernación han emitido comentario ni la presidencia, claro, comentario alguno sobre el tema. Esta mañana no hubo conferencia de prensa matutina, pero seguramente mañana, bueno, probable, no seguramente, probablemente mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador hable del tema, si es que alguien se lo cuestiona o si hay oportunidad de cuestionarle sobre el asunto, ¿no? Entonces, este, bueno, pues por lo pronto, eh, ya para efectos de publicidad, el libro del presidente López Obrador ya puede generar interés en España y en México, ¿no? De eso no hay duda. Ya salió a la venta en versión electrónica, me parece, el día de hoy y estaría saliendo en versión impresa en breve, según informó ayer mismo el presidente Andrés Manuel López Obrador. López Obrador.